Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos. Efectivamente, ya me puedo proclamar cocinero de sets, ¿vale? Soy ahora cocinero de sets, os lo había prometido que me iba a convertir en catedrático de cómo buildear sets. Y chicos, en esta ocasión, aprovecho, ¿vale? Aprovecho también porque este set lo hemos cocinado en vivo, ¿vale? En Twitch. Lo hemos cocinado en Twitch, todos juntitos, ¿vale? En la plataforma morada. Suelo streamear a las 19 horas Dofus que, vamos, sería pues la 1 de la tarde hora Colombia, más o menos, ¿vale? Y nada, serían las 7 horas España, por ejemplo. Este set multielemental del Sadida. Vamos a ir directamente al grano. Es efectivamente específico para el Sadida. Mirad, tenemos aquí, ni más ni menos que 12 PA, 6 PM. Efectivamente, la vida la tenemos un poco baja porque, bueno, es un set para PVM. Vale, PVM no es PVP. Y bueno, igual con PVP, 3600 de vida, puede se romper. No pasa nada, chicos. Para el PVM este set está asquerosamente broken. Mirad, tenemos triple parte del set indecible. Que joder, este set es multielemental, pero digamos que si te lo pones entero, lo que más vas a notar son los daños fijos, ¿vale? Tenemos 72 daños fijos en todos los elementos, lo cual está roto. También 2 PA, ¿ok? Y nada, 80 en cada elemento. Luego tenemos doble parte del set Levitroff, que este también es un set trielemental, ¿vale? Te da fuerza, suerte e inteligencia. Lo único que no te da es agilidad, desgraciadamente, pero está bastante guay también. Te da también alcance, resistencia, whatever. Y luego también tenemos doble parte del set Efedria, ¿vale? Maleficios de Efedria. Nos hemos puesto tanto el Picota, la Picota, perdón, ¿vale? No sé hablar español, ya sabéis que no es mi idioma materno. Como también el anillo, donde está este de aquí. Crueldad de Belladonna. Obviamente Exo PM, el otro es Exo PA. Y también, por último, tenemos una capa del Ojo Putrefacto, que bueno, veis que esta es una cara, una capa de las más caras que hay, después de la de Ciremo More y la de Jajas, por supuesto. Luego, chicos, por supuesto, tenemos el Dofus Ocret, Dofus Bulbis, ¿vale? Obviamente, este es un set Late Game, End Game, podría decir, ¿vale? Un set ya final, final. Y aquí era donde yo tenía un poquito la duda. Digo, joder, tengo 11 PA. ¿Cómo consigo el 12 Abo PA? No, Duo Décimo. Sí, creo que es Duo Décimo PA. Con un Feanor. Me pongo un Feanor, me gasto 16 millones de camas en Draconiros. Para tener un PA de más y 50 de potencia de mierda, ¿vale? Con perdón. 50 de potencia de mierda. Digo, ¿pa qué? Y digo, joder, habrá un vuelo cerón de que de Retiros PM y efectivamente el vuelo cerón de Turquesa te da el PA y 30 de Retiro PM, porque para el salida del Retiro PM está God. A ver, ¿veis que aquí tenemos en características avanzadas 12 PA, 6 PM, 5 de alcance sin ningún EXO, ¿vale? Porque te puedes poner EXO del escudo, por ejemplo, a alcance, ¿vale? Te lo puedes hacer vamos, fácilmente. Y tío, tenemos más o menos 500 en cada stat con 300 de potencia, ¿vale? Casi también. Por supuesto, te puedes cambiar el obstaculizador mayor, ponerte algún otro trofeo, el moteado, lo que sea, ¿vale? Básicamente 800 de stat, que no es mucho, ¿ok? Está bien, pero tío, lo más roto. 93 de Retiro PM. Que dirás, bueno, no es mucho. Sinceramente, no es mucho, pero tampoco es poco, ¿ok? Y con todos los hechizos de spameo que tienes con el salida, te juro que vas a quitarle la mayoría de los PM a todos los mobs infectados. Te lo prometo yo. Y, además, que esto está roto, tenemos 5 de invocaciones, ¿vale? Ojito, que por eso mismo está guay para el salida. Y lo mejor de todo son los daños, chicos. Mirad cuántos daños tenemos de todos los elementos. Tenemos casi 160 de daños, tío. Y esto, teniendo el obstaculizador, si me lo quito y me pongo el moteado, por ejemplo, que me da 20 de daños con todo, Rey, estaré casi a 200 de daños en todos los elementos. Está brutal. Por supuesto, chicos, esto a mí me ha costado bastante dinero, ¿vale? Así que, realmente os lo pido, ¿vale? Si podéis, suscribiros al canal y darle al me gusta, la verdad es que me ayudaría bastante. Y, literal, si tenemos muchos me gusta, no voy a poner un límite, pero si tenemos muchos me gusta, lo voy a traer también para los amodas, ¿ok? Lo voy a tunear un poco para que quede guay para los amodas porque veis aquí que yo os amodas no tengo nivel 200, ¿vale? Tengo nivel 159. Aquí lo veis, ¿vale? Que se llama Sayuna Angola En fin, obviamente, chicos, esto no va a ser un vídeo de set si no os lo muestro en PVM. Así que vamos al lío. A ver, estoy aquí en Frigos 3. Vamos a darle a estos esta Lark, Missy y tal. Algo muy bueno de este set es que tiene bastante... ¿Cómo se llama esto? Bastante iniciativa, ¿vale? A ver, simplemente es para ver el mob. Mirad, chicos, algo hermoso también es que Veneno Paralizante quita 15 de esquivas PM que la verdad es que es sólido, ¿vale? A ver, vamos a pegarle a este, otro a este y ahora con Contagio que también quita PM, ¿vale? Y pone... pone el estado infectado. Pues mira, ya tenemos una barbaridad de personas infectadas y aquí ya de buenas a primeras me interesa quitar PM, ¿vale? Con zarza tranquilizadora y mirad, joder. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3. Rey, está muy god, ¿eh? Con 93 de retira, ¿vale? Mira, por ejemplo, este hielo a tos ya lo hemos dejado con 0 PM. Ok, ya nos podemos mover y aquí otro Contagio y hasta todos están infectados y aquí es donde se viene la puta gracia, chicos. Con cardos ardientes. Mirad el tremendo daño. 1.300 a este y ahora con zarza cosante yo creo que casi lo voy a matar, ¿vale? Sin ningún... Mira, 1.800. En fin, un montón de daño. A ver, también hay que tener en cuenta que tenemos al Stalarkmiss que está haciendo daño en área alrededor de él y tal. Pero chicos, ya apenas tienen... tienen este... tienen vida ya. Mira, mira, casi los mató casi todos. A ver, ahora un veneno paralizante aquí también y otra vez zarza cosante aquí. Ya casi los mato, tío. Ya casi los mato. ¿Otro? Mira, ya ha matado. ¡Ya ha matado un montón! ¡Turno 3! ¡Turno 3! ¡Me cachis en la mar! Y Rey, una zarza agresiva que puede pegar bastante. Aunque en verdad voy a usar Contagio para quitarle PM. ¿Vale? Y le he quitado 3 PM y se le van estos 2 PM. Ya no tiene PM este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! Mira, otro Contagio. ¿Vale? Voy a poner otros cardos ardientes. ¡Nice! Ahora, una zarza cosante. Ya ha matado a uno. Y ya casi mato al otro. ¡Rey! Mira, este ya... Es que, tío, es que esto está muy, muy OP. Es que esto... Esto debería ser... Debería ser ilegal. ¿Vale? Mirad. Mirad lo fácil que... Que los he matado, tío. Un veneno a este también. En fin. Tío. 5 de alcance y tal. Y eso que no he usado ni mis invocaciones. Imagínate usar Inbox. ¡Ja! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Creo que a la loca ahora la han cambiado un poquito también. Creo que ahora pone un veneno y tal. Mirad. No pegamos mucho, mucho. Pero con zarza... Esto. Cardos ardientes que pone un veneno cada vez que retiras PM. Y claro, como tenemos casi 180 daños de fuego. Pues cada vez pegamos 180 y tal. que también es bosteada por la potencia, la inteligencia. Está muy OP. Y a ver si esto pegaba o ponía un veneno. Vale. Es un veneno ahora. ¿Qué? Es un veneno de 20. A ver cuánto mete. Vale. 200. Vamos. Básicamente el daño no ha cambiado. Simplemente pues pega... Ahora es un veneno. Ya está. Y nada, tío. La verdad. Mira. Mob hecho en 7 turnos y eso con animaciones de combate y tal. Y estoy solo. Estoy solo. No he usado ni compañero ni otro aliado. Nada. Y bueno, por supuesto la gracia está en encontrar mapas decentes. Vale. Mapas un poco separaditos y tal. Para poder poner vuestro juego mucho mejor. A ver, ahora os quiero también enseñar otra movida. Y es que, claro, no por nada tenemos 5 invocaciones. Vale. Podemos meter una hinchable, una super poderosa, una sacrificada y una loca. Whatever, tío. Whatever. Todo en un turno. Todo en un turno, tío. Toma. Vale. Los dos ahora están infectados. Ahora con la sacrificada pues no voy a hacer mucho. Ah, mira. La sacrificada ahora tiene 6 PM. Siempre ha tenido 6 PM. No estoy seguro. Con la super poderosa vamos a quitar algo de PM o lo vamos a intentar al menos. Menos un PM. Genial. Nada mal. Y con la hinchable pues poco, la verdad. ¿Por qué he invocado 4 movidas? Pues tío, porque tenemos maldición voodoo. Y ya sabéis que cuando una invocación se muere vamos a causar bastante daño. Ok. Así que aquí es donde normalmente yo lo que voy a hacer va a ser usar maldición voodoo porque van a ser dos turnos. Genial. De hecho, ahora ambos tienen la maldición voodoo. Esto no lo sabía. Y ahora voy a usar otra vez cardos a dientes y ahora cada vez que les quito PM van a sufrir daños extra. Así que mira. Mira esto. 1.100 al otro, 700 al otro y yo que sé, la verdad es que ya no tienen PM. Este tiene 5 PM pero bueno. Un contagio. Le hemos quitado 3 PM. El otro también tiene 3 PM. Voy a poner la sacrificada aquí y voy a explotar. ¿Vale? Voy a explotar para ver el daño de la sacrificada más la maldición voodoo porque va a proquear porque la sacrificada murió. Vamos a ver. 1.400 puntos de vida. ¿Vale? Porque bueno, el hielatos también tiene debilidad a agua. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y mira lo que hemos pegado también con la superpoderosa. 600 porque ha proqueado el daño de cardos a dientes. ¿Ok? Y con esta no puedo hacer gran cosa. Nada, vamos a dejarla aquí. Vamos a ver si el hielatos mata a la superpoderosa y por ende va a sufrir daños de la maldición voodoo. Vamos a ver. Efectivamente, 400 le hemos pegado y al otro también. Mira, ¿veis? ¿Veis los daños indirectos que causo? Es impresionante, tío. Y con impresionante quiero decir que da asco. Mira, mira esto, tío. Haciendo el tonto, ¿vale? Haciendo el tonto, simplemente poniendo invocaciones y tal. Vamos a luchar a ver si con algún mob así duro, ¿vale? Ok, chicos, pues mirad, estoy en la sala final de Dientinea. ¿Por qué Dientinea? Pues sinceramente no sé, simplemente Dientinea. Lo malo, chicos, es que no puedo ponerme el vuelo ceronte y por lo tanto no puedo jugar con 12 PA, ¿vale? Porque estoy debajo del agua y tal. Y he decidido usar mi blocus que me da algo de retirapm. Podría haberme usado el tanuk que este que da un PA y tal. Whatever, ¿sabes? Whatever. Vamos a ver si podemos contra estos. Simplemente para que veáis el poder del sódido. Vamos a ver, nos vamos a ir por aquí. Ok, así, whatever. Vale, pone la valva aquí. No sé si sabéis cómo funciona esta mazmorra, pero normalmente si sabéis cómo funciona. A ver, normalmente nosotros vamos a ir por aquí. Vamos a ponerle veneno paralizante también al trídeo, por supuestísimo, y vamos a intentar focusearle a él. El próximo turno podremos, probablemente, ponerle veneno a todos. Vamos a ver. Uf, sin ninguna duda. El veneno paralizante aquí, un contagio. Ahora, todos están contagiados. Por supuestísimo, vamos a poner unos cardos ardientes y una zarza tranquilizadora. A ver cuántos PM les quitamos. No sé si vamos a quitar muchos PM. Uuuh, vale, vale, vale. A ver, el trídeo tiene un PM, este tiene tres, este tiene seis aún. Eh, este quiere hacer estatua. No, gracias. Y nada, vamos a seguir dándole escania. Chicos, en estas ocasiones lo más importante, en mi opinión, por ejemplo, ahora que tenéis muchísima distancia, es que tenéis que pegarles duro, vale. Tenéis que pegar duro, 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 duro contra el muro, tío. Una zarza agresiva aquí y otra, por ejemplo, aquí. Whatever, ¿sabes? Para pegar lo máximo posible porque habéis ganado bastante distancia, esa es la cosa. Ok, entonces el trídeo no tiene PM, por ejemplo, este tenía uno, ¿vale? Por decirte un ejemplo. ¿Dónde estaba el bro? ¿Dónde estaba? Ahora se me ha olvidado. A ver, aquí era. Vale, sí, genial, era ahí. Venía el paralizante, aquí. Pues nada, otra vez, un contagio aquí, ¿vale? Pumba, tomad. Todos otra vez infectados, porque sí, porque lo digo yo, una zarza agresiva, o... Sí, 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 zarza agresiva, ¿por qué no? Tiene un PM, ¿y ahora? Y ahora tiene... Sigue teniendo un PM, 1, 2, 3, 4... Vale, desde aquí... Vale, si me voy aquí no me puede pegar. Ah, no, sí que me puede pegar. Desde aquí... Desde aquí no, desde aquí no, genial. Nada. A ver, ¿cómo van? Ok. Aquí más de lo mismo, vamos a tener que usar un contagio en alguna parte, nos vamos a mover aquí, whatever, usamos un contagio aquí, ok. Ah, madre mía, justamente estaba aquí en Belé, no pasa nada. Unos cardos ardientes aquí, por ejemplo, vale, una zarza costante aquí, ok. Uy, no lo mato, y con una llamilla lo mato, maravilloso, ya hemos matado al tride, y casi matamos a los otros dos. ¿Sabes? Literal, no sé, no sé, no sé, tío, no sé, no sé, la verdad es que no lo sé. No sé. A ver, aquí, aquí sí que estamos un poco en peligro, vale, vamos a intentar envenerarlos a todos, unas zarzas tranquilizadoras, a ver si quitamos algo de PM, genial, una zarza agresiva, listo, ganamos un PM, de puta madre, y mira, por ejemplo, el Diondino ya está muerto con el veneno paralizante, podemos usar un veneno aquí, y aquí, la verdad, no podemos envenerar a la valva, porque no tenemos PM, a menos que robamos algo de PM, genial, hemos robado un PM, de puta madre, podemos envenerar a la otra, y poco más, por supuesto, las valvas las tenéis que matar antes del turno, antes de que pasen cinco turnos, vale, ¿dónde está? ¿dónde está? Mira, no, aquí era, aquí, pacto maléfico en tres turnos, si no la matamos en tres turnos, moriremos, ya, bueno, por si acaso no sabes cómo funciona, simplemente vamos a matar rápido, ok, fenomenal, y poco más, tío, poco más, poquito más, tío, la verdad es que no hay mucho más que decir, no hay mucho más que decir, voy a intentar poner, unas cuantas invocaciones, vale, para, simplemente para, para quitarle un poquito más, básicamente, ok, genial, la super poderosa, va a quitarle, un poquito más de vida y tal, genial, la loca, más de lo mismo, un poquito más, y la sacrificada se va a quedar aquí, ok, normalmente me la va a matar, creo, vale, no sé si podría usar maldición vudú, la puedo usar, genial, ahora por si acaso me mata las invocaciones, va a sufrir daño, que eso es lo god, eso es lo god, otros cardos, genial, y ahora, nada, a seguir pegando, tío, mira, menos 2 pm, vale, le hemos quitado menos 2, y a ver si con la, con la, vale, no lo hemos quitado, no pasa nada, vamos a seguir envenenando, no sé si este veneno es acumulable, vale, no es acumulable, con la sacrificada vamos a seguir por aquí, vale, ha invocado otra vez la balda, ok, a ver, si ahora la mata, ok, sufre un poquito de daño, vale, 160 no es mucho, a ver, tiene resistencia, 23% y tal, en fin, nada, nosotros aquí, como siempre, vamos a intentar pegarle a ambos, ok, así, whatever, la verdad, ahora con la super poderosa, lo mismo, ok, y con esta ya casi mato, en verdad ya casi mato, ¿cuánto tiene PM? vale, mira, me voy a poner por aquí, y ahora el próximo turno, la vamos a reventar, ah, de hecho, mierda, se me ha olvidado, claro, mis muñecas mueren después de tres turnos, vale, porque son las transmutadas, en fin, mala mía, pero bueno tío, ¿qué más me da? ¿sabes? what the fucking ever, tío, sinceramente, no sé ni por qué estoy en esta mazmora, simplemente os quiero traer, lo roto que está, ¿sabes? así por la cara, bueno, lo he dejado con tres PM, porque sí, y ni estoy usando, ni estoy tryhardeando en cuanto a PM, ¿sabes? joder macho, en fin, en cuanto a combo así duro, la verdad es que no tengo ni idea, yo qué sé, por ejemplo así, así, y una maleza envenenada, no sé la verdad, vale, simplemente es pegar y ya tío, es simplemente pegar y ya, voy a poner otro de enero, voy a poner un contagio, a ver si le puedo quitar más PM, y no sé, esto también faz acosante, ahora va a invocar normalmente, ah, vale, no la he invocado aún, es en el próximo turno, vale, pues nada, así, así, vale, normalmente ahora como no puede pegarme, va a intercambiarse con la balba, en fin, bien tenía, la verdad es que es una de las mazmoras más fáciles de nivel 200, ok, y normalmente aquí contagio a ambos, puedo usar unos cardos ardientes aquí, vale, fenomenal, casi la matamos, en fin tío, viste que, que te digo, sabes, que te puedo decir, no sé lo que te puedo decir, es, es, es así, este es el sadie, este es el nuevo sadie, vale, en fin chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, vale, like, vale, si le dais muchos likes, os prometo que voy a subir a los amodas al 200, vale, porque veis que no tengo samodas 200, y os voy a traer un set tuneado, vale, god para los amodas, por supuesto no os preocupéis, porque os voy a traer sets de todo tipo, vale, nivel 160, nivel 180, nivel 200, nivel 100 y tal, pero necesito likes, vale, porque es también crearse un personaje, subirlo de nivel y tal, porque estoy en Dracon Heroes, si ya sabéis, así que nada chicos, dicho esto, me despido de vosotros, dadle me gusta, nos vemos en otra cosa, vale, blablabla, chao, 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 Gracias.